La realidad es que el maíz argentino es el maíz con menor huesa ambiental del mundo. Nosotros en Maizar hace dos años, junto con el INTA y el INTI, en base a parámetros del IPCC, del Panel Internacional de Cambio Climático, medimos 16 regiones productivas, 3 distintos niveles de tecnología y sacamos un promedio de la huella de carbono para esa campaña del maíz argentino. Después hicimos una comparación, un benchmark con los trabajos que hay en el mundo y llegamos a la conclusión que tenemos el maíz con menor huesa ambiental del mundo, pero además que estamos 60% por debajo del promedio mundial. Todo eso hace que tengamos este maíz de excepción. Ahora bien, estamos capturando ese valor, no lo estamos capturando. El maíz argentino cotiza Chicago igual que el maíz norteamericano o lo que fuere, y no hay una diferenciación. O sea, el consumidor ni se entera que está consumiendo maíz argentino con la menor... Ahí es donde tenemos que trabajar para certificar y para contar, para de alguna manera descomoditizar al maíz y diferenciarlo. Cualquier experto de marketing te dice, vos tenés que diferenciar tu producto. Nosotros ya lo medimos y sabemos que el maíz nuestro es diferente. Ahora tenemos que ponernos a trabajar para contarle a los compradores y a los consumidores que esto es así. La verdad, estamos muy contentos. Se trabajó mucho en la grilla, en el temario, en traer los mejores referentes. Y algunos dicen, bueno, el achaparramiento del maíz o la chicharrita generó esta necesidad de tener información. Por una parte es cierto, pero por otro lado, la región centro del cordobés es maicero y lo tiene en su ADN. La transformación del maíz en proteína vegetal, proteína animal, biocombustible. La chicharrita es coyuntura, pero este congreso se genera desde el mediano y largo plazo, aparte de la coyuntura. Así que estamos muy contentos que también a quienes le pedimos concurrieron de los referentes para contarle al resto de cosas que están haciendo y cómo podemos trabajar. A nivel mundial ya hay ejemplos de cómo las regiones pueden trabajar en conjunto y potenciarse. Como provincias a veces tenemos algunas limitaciones, pero lo que nos permite trabajar como región y potenciarnos, el 60% del maíz es de la región centro, la mayor cuenca lechera, la mayor cuenca manicera, maicera, carne aviar. Creo que tenemos mucho para trabajar y para mostrarle al mundo. Hay ejemplos de que se puede vincular de esta manera a la región y yo creo que es geopolítica y es también transformación.